Aleix, ¿qué tenemos por ahí? El salmón, la soja... Vale, al final, buen aliño, que salga curioso, que salga muy estético, muy rico, muy saludable, muy calcio y lo tenemos, ¿vale? Samira, es que quiero los platos limpios, perfectamente limpios. Capitana, cuando te hago, me escuchas. ¿Vale? Cinco minutos. ¿Están acabados aquí? ¿Están acabados? A ver, si es limpio, es limpio. Vale, pero no me empujes, Tere, tampoco. Mira, no te estoy empujando, ¿vale? Por favor, mujeres, no os tiréis del pelo. Espera, no me nos quites, porque estoy conmigo. Bueno, es que si no, me empuja, Tereza. Perdona, no te he empujado. Me has empujado, seguro que a Aleix no le empujas, hombre. Es que ya has ido hasta el coño. Mira, Samira, de verdad. Es que siempre igual. Mira, ya está. Me enojen, que te des por un lado y te salga por un lado. Dice que le he empujado. Bueno, ella, como es pequeñita, yo soy grande, yo soy la bruja. Mira, ¿no? No lloros, ¿vale? No lloros, luego, luego, luego. Conténtate. Dejaros de chorradas y sacar el plato de una vez. Conténtate, ¿vale? Ahora conténtate. Sé fuerte, conténtate y luego ya lo que sea. Yo ahora por impotencia y veo injusto que sus nervios los pague conmigo y no en general con todos. Lo que he sentido en ese momento es, va, quítate de aquí, me ha dado el empujón y me has gritado a mí. La crema, yo creo que está. Madre mía, yo no tengo ni idea de cómo iban los platos de esta gente. Carmen, Carmen, una cosa. Vale. Lleva un crujiente de jamón. Vale. Que no han hecho. No, no hay hecho nada. Dale, dale. Voy, voy. ¿Dónde está la cecina? Allí. Está abajo. Venga, vamos, venga, venga. Venga. Hay que tornear las alcachofas que lo voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Muy bien, con mucho cuidado, ¿eh? Tranquilo. ¿Seguro? Sí. Donde no hay gambas, pon gambas. Con la mano. Con la mano. Bien puesta, ¿vale? Vamos a ver, equipo rojo. Ya está aliñado todo, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Hace dos minutos he salido, estábamos terminando de emplatar, todo iba bien y ahora vuelvo a entrar y Samira llorando. Oye, ¿qué pasó? No, porque una cosa es que me dé órdenes y otra cosa es que me empuje. ¿Pero qué es eso de que la ha empujado? Bueno, no me ha sentado bien que me empujes y me grites de esa manera. Mira, yo, perdona que te diga, que te empuje es que te haga así. De hecho, yo eso me... No, me has dado con el codo así empujándome al lado. Mira, Samira, de verdad, si yo estoy haciendo así y te hago así, es que eso no es que te empuje, que te empuje es que te haga así, perdona. Vale, ya está, que tengo la piel fina y ya está. A ver, ¿pero tú de verdad piensas que yo la voy a empujar? Seguro que no, seguro que hay mal interpretado esto o más o menos, no lo sé. Es que vamos a ver. Pero estamos aquí para hacer un buen servicio. Pues sí, eso estamos intentando. Te agradecería como capitana, ya que tú eres la capitana y es la que más responsabilidad tiene. Esa es tú la primera a pedir disculpas. Vale, yo pido disculpas. Porque eso vas a ver a lagrimitas, ¿vale? Arregla esta situación. Vale, yo te pido disculpas. Ya está, no pasa nada. Ya está.